¿Dónde está? A ver... Acabe publicar Don Johan Anderson, presidente de Paradox Extinto, o como se diga, estudio manager, acá de publicar las notas del parche de la versión 1.32. Este parche, que se llama Songhai, ha sido bastante, bastante hipeado por parte de los creadores de la gente de Paradox Extinto, porque si recordamos claramente, digo eso todos los días, pero quiero recordarlo, ¿vale? Por si habéis enterado, en plan, desde que lanzaron Leviathan se pusieron a trabajar en correcciones de bugs, mejoras de equilibrio, rewards y algunas características y tal, y mientras tanto los artistas van a hacer el DLC Origins, que el DLC Origins, pues, es un poco contenido cosmético, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este parche han estado trabajando mucho tiempo, y vamos a echar un vistazo por fin a las notas del parche, ¿vale? Muy buenas, Vindicare, ¿de qué se habla del próximo DLC de Stellaris? Sí, pero ahora saltamos al EU4. Ahora saltamos al EU4. Vale, ya estamos a una semana del lanzamiento de Origins, es loco como pasa de rápido el tiempo, y me alegro de que el equipo de desarrollo del esfuerzo que ha hecho en el pack de inmersión en los últimos meses. Hemos estado leyendo un montón de diarios interesantes sobre el contenido de Origins, pero mi compañero Pavia dijo en el último diario de desarrollo, es hora de hablar del parche 1.32. Quiero enfatizar cómo importante es esta actualización, ya que han hecho más de 450 correcciones de bugs, 450 bugs arreglados, 450 bugs arreglados. En teoría no debería haber muchos bugs nuevos, porque como digo no hay mecánicas nuevas, salvo que no funcione algún árbol de misiones, etc. Pero bueno, aquí estamos, estamos muy orgullosos del equipo, y por supuesto unas notas del parche valen mil palabras, ¿no? En fin, vamos allá. Bueno. Bueno, chicos, preparad las palomitas y preparad un café, porque creo que esto, o sea, fijaros, fijaros, chicos, fijaros, atención, la barrita de desplazamiento, ¿vale? Fijaros en la barrita de desplazamiento, chicos. La estáis viendo, ¿no? En cuanto a ampliar las notas del parche, emociona, emociona, chicos. Se volvió chiquitita. En fin, características de la expansión. Esto va a ser parte del DLC de pago. Esto va a ser parte del DLC de pago. Es decir, que cuesta 10 euros, si no me equivoco. Nueva árbol de misiones para Mali, Songhai, Holof, Países de Cultura Mosik, Países de Cultura Housa, perdón, Oyo, Congo, Etiopía, Adala, Yurán, Kilwa, Mutapa. Misiones para África Occidental, África Central, Cuerno de África y África Oriental. Mecánicas y eventos de sabor para el judaísmo. Espero que el país judío tenga misiones propias. ¿Vale? 11 nuevos privilegios estatales, 16 nuevos modelos de unidades para grupos de cultura africanos, 2 nuevos modelos de misioneros, y 2 packs de músicas de 10 minutos de música cada uno, y 3 grupos de retratos para los polinesios, a orígenes australianos y el sudeste asiático. Todo esto, chicos, es lo que viene en el DLC. ¿Vale? Esto ya es valorar cada uno. Obviamente, si queréis esperar a ver gameplay, etc. Esto es valorar cada uno si os interesa o no os interesa, chicos, comprarlo. ¿Vale? Pero esto es lo que viene con el DLC. En fin, características gratuitas. Vamos allá. 9 reformas de gobierno nuevas para los países africanos, 8 nuevos privilegios estatales gratuitos. Uno de ellos, que creo que es el más interesante, así hablando de recuerdo, es que hay un privilegio estatal que tú lo das y el coste de anexión que te supone perder 3 de reputación diplomática durante un tiempo, se te anula. ¿Vale? No tienes ninguna organización por integrar países. Eso creo que está muy, muy pepino. No sé si te eliminará también la organización de relaciones diplomáticas que tenías, en el sentido de que le caías peor a tus vasallos, si habías integrado un vasallo, eso puede ser que suceda, entonces habrá que verlo. 8 o 9 formables, que son Israel, el Imperio de Aksum, Gran Zimbabue, Kitara, Kush, Nubia, Somalia y Rodwi. Han reworkado a 3 formables, que son Mosi, House y Sokoto. Han reworkado 4 formables, que son Mali, Mazina, Congo y Etiopía. Un nuevo país que puede aparecer, que es Zulu. Un nuevo conjunto de ideas para todos los países formables, excepto para Rodwi. Y 52 nuevos monumentos para aquellos propietarios del DLC Leviathan. Confiábamos en que los nombraran aquí, chicos, pero no ha podido ser. Bueno, rendimiento. Hemos mejorado un montón el rendimiento del juego. Hemos mejorado cómo utiliza las cajas de acceso militar, la IA o algo así. Fabricar reclamaciones en estados. No necesita que vayas provincia por provincia. Ok. Vale. Este era un bug muy importante que había cuando te aparecía la banderita de crear un estado y tú no le dabas a esa banderita, la banderita azul, que os sonará seguro, eso reventaba el rendimiento del juego. Hacía que fuera como el culo el rendimiento del juego. Eso ya no va a dar problemas en principio. Han mejorado el rendimiento del macrobuilder cuando estás con una nación gigantesca. Importante eso también. Buen equilibrio. Han revorqueado y concentrado el desarrollo. Han eliminado el exploit de saquear los estados. Vale. Es que hay muchas cosas, tío. Aquí a ver qué queremos leer, ¿no? En religión, por cierto, han cambiado el icono religioso, ¿vale? De los... Ya no aparece una cruz como icono religioso en la pestaña de tu país. Ahora aparecen unas manos orando así, en plan emoji del WhatsApp. ¿Vale? Han bufado un poco la religión católica, creo, algunas de las opciones que daban. Ahora es posible convertir a los consortes masculinos en generales. Interesante eso, la verdad. ¿Cómo se habla del concentrado el desarrollo? Pues creo que lo calcula de manera distinta, han dicho. Han cambiado el algoritmo para convertir el desarrollo robado en puntos monárquicos en la provincia saqueada. En vez de... Después usan esos puntos monárquicos para comprar desarrollo en la capital. Vale, básicamente que el saquear ahora te da puntos monárquicos, ¿no? No va directamente a tu capital, creo, o algo así. Bueno, parece que la IA va a desembarcar mucho mejor, esto lo vimos también hace tiempo. Han recoborqueado también el tema de las instituciones, ahora calcula distinto el tema del progreso tecnológico y tal para que no haya tanto snowball y putadas tecnológicas. Bueno, han incrementado otras cosas, pues aquí va a haber muchas movidas, ¿eh? Bus corregidos, cosas arregladas, la IA va a tratar de perseguir más a tus ejércitos, va a ser más competente en destruir a los ejércitos pequeños, va a entender mejor los efectos del terreno en combate, que en general la IA debería ser mucho, mucho mejor. Mira, iconos, han añadido una bandera para los rebeldes de Alkeringa, nuevo icono para las mecánicas religiosas judías, nuevo icono para los regimientos Kawa, que creo que son los de Etiopía, no sé, muchos iconos nuevos, pero va a estar chulo jugar con esto. Han modificado el mapa de la coalición para ser más útil. Mira, por ejemplo, rojo es que tiene suficiente agresión expansiva y la opinión suficientemente baja para que se unan una coalición contra ti. En ámbar es que tiene mucha expansión agresiva, pero puedes subir la opinión para evitar que entren en coalición contigo. Y verde es que no hay suficiente agresión expansiva para unirse a una coalición contra ti. ¿Vale? Bueno, ahora se muestra la edad de los personajes. No sé, es que hay muchísimas cosas, chicos. En plan, es una locura. Modificadores, activadores, no sé, a ver, creo que hemos leído un poco lo importante, pero bueno, ya veis. El logro, no hay un sendero de lágrimas, puede ser desbloqueado incluso tras formar una federación y 16 nuevos logros. Esto es una putada para mí, chicos, porque dije que antes de fin de año quería tener el 50% de los logros del Euro 1 Series 4. Esto hace que tenga que sacar mínimo 8 logros más antes de fin de año. Creo que es posible, tío, pero joder, va a haber que trabajar mucho. Sokoto es más fácil de formar, la IA va a intentar mejorar los monumentos, aparte, ahora, hombre, que la cantidad de monumentos que hay, pues puede ser interesante. Eventos corregidos, cambios a algunas misiones, Corea tenía misiones, es cierto, tío. Correcciones de bugs, mirad. Supongo que a algunos nos interesará mucho, sabéis, pero bueno. Me alegro y tengo muchas ganas de jugar y sobre todo tengo ganas de ver, chicos, cómo reacciona la comunidad a esto si Paradox lo ha hecho bien, que tiene pinta de que está haciendo bien las cosas. Tengo muchas ganas de ver, bueno, cómo cambia el juego, ¿no? Y sobre todo eso, a ver si la comunidad empieza a estar más contentilla con el juego, etcétera. Ya no deja de pasarse gente por el streaming diciendo, ¿por qué juegas esta mierda? Pues es que me gusta, ¿sabes? Depende de lo que digan del impertruño, hombre, a mí también me gustaría que recuperaran el imperator, pero bueno. En fin, chicos, esto es todo por las notas del parche, obviamente, es una absoluta locura. Estarán en la descripción en YouTube si resumo esto y tal, para que la gente lo mire tranquilamente, pero esto es una absoluta locura, ¿vale? ¿Hermin Inglaterra recibía más 111? La misión inglesa, subyugar Francia te da uno de administrativo diplomático y militar en el sexto si él es un heredero y ha subyugado a Francia y sigue todavía vivo. Ahí está. Una malita por imperator, ¿no? Pues chicos, vamos a dejar el tema en notas del parche y diarios de desarrollo por hoy hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vendrá Will, ¿vale? Y comentaremos el diario de desarrollo del Victoria 3, ¿vale? Vamos a continuar la partida del Sultanato del Room. Voy a poner que estamos ya trabajando jugando al Europa Universal 64. Y bueno, recuerdo, ¿vale? Ahora que hay más gente que el día 8, día 8, es decir, el lunes que viene empezamos los directos del nuevo DLC. Origins, empezamos los gameplays del nuevo DLC, ¿vale? Que tengo ganicas. Y supongo que vosotros también, pero no lo he probado ni he jugado nada, ¿eh? Pero yo solo os lo comento. Yo lo que quería ver es la lista de logros, también tengo curiosidad, pero bueno, que hay que esperar que con Zulu haya que hacer alguna movida, seguro, tío. Mira la flota nada más empezar la partida. ¿Por qué? Está destruyéndose. No me jodas. No me jodas que me están destruyendo la flota. Vale, vale, pues gracias por decírmelo, tío, porque así podremos evitar que nos la destruyan. En principio, estoy cargando el juego, ¿vale? Pensaba que lo había cargado, chicos, pero a veces uno no está en sus mejores condiciones. Supongo que el martes que viene revelarán los logros. Si juego con otra mano si me coma Bizancio, ¿lo puedo liberar cómo va a seguir jugar con él? Supongo. Supongo que sí, tío. Vale, chicos, un poco de epílogo. Me he metido a Raid al post donde están comentando las notas del parche y bueno, la gente destaca varios cambios y creo que es interesante echarle un vistazo porque entiendo que, bueno, pues eso son masivas las notas del parche y a muchos pues a mí me dio un poco de pereza revisarlas enteras y bueno, pues hay gente destacando que es lo que para ellos más le ha llamado la atención y creo que así nos enteramos de alguna cosilla más que cambie el parche que yo creo que os va a llamar la atención. Por ejemplo, aquí por ejemplo, pasar el ratón por encima del escudo de una nación que no exista como que hará que brillen los cores que esa nación tiene todavía, ¿vale? Por ejemplo, típica Siria en Oriente Medio pues si liberas una nación o pasas el ratón por el escudo de esa nación pues te revelará los cores que tiene o sea que bastante chulo eso y las hordas ya no van a conseguir penetraciones de terreno que no sea llanura cuando ataquen en Sabana bueno, cambio eso sin más un poco lo de la misión de subyugar Francia ya lo comentamos vale las naciones coloniales el color de las naciones coloniales cambia cuando cambia el señor ¿no? en plan típico con España no que metes unión personal a Portugal pues cuando integres a Portugal no se quedarán de color verde sino que se pondrán de color amarillo interesante eso también tus ejércitos ya no van a sacar tus propias ciudades se ha tomado algo de tiempo enseñarles maneras esto chicos es un problema que había que es que cuando levantabas tus propios asedios a veces el ejército saqueaba tu propia ciudad supongo que tenía cierto sentido que pudiera pasar eso pero bueno ya no va a suceder creo que es algo positivo en cualquier caso para el jugador ¿no? que a veces pasaba ahora unirse al sacro imperio romano mira que haya un camino hacia la capital Etiopía y Mali son países de final del juego esto significa que estos países no pueden formar países ¿vale? de todos modos creo que Axum si que va a ser formable a través de las misiones para Etiopía ¿vale? y ahora podremos echar un vistazo a la petición de paz sin necesitar un diplomático libre ¿vale? esto creo que ya pasaba desde Emperor creo desde Leviathan para mirar la posibilidad de crear una guerra que necesitabas un diplomático para mirar la ventana lo mismo va a ser para la paz me parece un cambio muy de puta madre sinceramente este cambio está muy muy brutal y esto lo vamos a notar seguro como muchas cosas ¿no? en el sacro imperio romano han cambiado los requerimientos para declarar el reis krieg el desarrollo ya no va a importar y puedes declarar guerra a los países que sean frontera del sacro imperio romano pero que no necesariamente sean frontera contigo bueno ok interesante eso supongo bueno esto es muy interesante también ¿vale? y esto va a permitir que la gente en general se expanda un poquito más hay muchos exploits corregidos así que esto es muy positivo atentos a este cambio ¿vale? han escalado un poquito para abajo el war score ¿vale? la expansión agresiva y la sobreextensión para reflejar el juego para reflejar el hecho de que hay muchas provincias ahora en el juego muchas más provincias ahora en el juego que antes cuando se calculó pues como debían ser un poco los números de la sobreextensión de la expansión agresiva etc entonces como ahora hay muchas más provincias el juego te va a dar en general menos sobreextensión menos expansión agresiva y todo esto pues para que puedas pillar un poquito más de territorios en las paces ¿vale? que nos podamos expandir un poquito más porque ahora la verdad que hay veces que te haces una guerra del 100% y encima con todo lo que se desarrollaban las provincias que ahora creo que no se van a desarrollar tanto pero realmente hacías cosas rollo igual solo podías pillar una provincia en una guerra y cosas así entonces espero que ahora nos podamos expandir un poco más con todos los cambios que han hecho y que en general no haya tanto desarrollo también debería significar que bueno pues básicamente que no es tan caro conger una provincia y luego que no es tan caro hacer la core o sea que es interesante en cualquier caso sobre todo cuando estamos hablando a nivel de conquistar bueno las naciones con suerte van a conseguir un 25% de capacidad de gobierno por la cara esto parece gratuito y parece un bufo a ciertos países de la IA que son naciones con suerte que es un poco duro pero eso tiene un objetivo de fondo que aquí lo comenta este jugador que es que Moscovia forme Rusia que normalmente no lo hacía porque le faltaba capacidad de gobierno entonces por eso veíamos que en muchísimas partidas Moscovia no formaba Rusia aunque tuviera muchos territorios etcétera pero bueno ahora debería empezar a hacerlo con más regularidad y por supuesto eso el resto de naciones con suerte creo que son las grandes potencias del principio de la partida en plan rollo Castilla etcétera pues eso tendrían 25% de capacidad de gobierno extra vale un poco por la cara cuando juegas con ellas creo que no te dan modificadores a naciones con suerte y poco más en plan han corregido también el modificador este de la era de una ciudad grande que te contaba el número de desarrollo que tenías más 2 de 32 y ahora lo va a hacer de X a 30 vale o sea en plan te pedía que tuvieras una ciudad de 30 de desarrollo y por algún motivo calculaba que fuera de 32 más 2 o algo así planos acordaréis de estos los que hayáis hecho esto suena seguro vale han solucionado esto tras casi 4 años dicen por aquí y bueno creo que poquito más no puedes abusar de las zonas de fuerte de control en fin cambios interesantes espero que entre esto y el y la parte anterior del vídeo sea bastante útil para planear vuestras partidas poco más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao